muy buenas camaradas del páramo espero se encuentren bastante bien el día de hoy para esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy recurrente entre todos los usuarios del juego el cómo subir de nivel u obtener grandes cantidades de experiencia de una vez le voy comentando que será un vídeo algo básico pero muy necesario para dejar claro y como zanjado este tema por el cual preguntan muchísimo estamos ante una versión cuya dificultad fue elevada inmensamente tanto en combate como en creaciones de objetos y en el ámbito de subir de nivel así que a continuación les estaré mostrando las formas de obtener experiencia para ir escalando de forma lenta cada nivel del juego empecemos con las misiones de campamentos de supervivientes cada asentamiento te estará ofreciendo tareas cuya dificultad variará según su tipo algunas son fáciles de hacer mientras que otras ya involucran combates a los que tendrás que ir debidamente preparado según tengo entendido a medida que vaya subiendo de nivel la distancia en la que te saldrán las misiones será aún mayor así que ese es otro factor que hay que tener en cuenta obviamente si tu meta es subir rápido de nivel tendrás que enfocarte en primera instancia en hacer las misiones de campamentos sean o no lejanas listo y aparte de todo esto también puedes ir a la tienda en donde encontrarás un ítem llamado experiencia instantánea que dependiendo de tu nivel te otorgará una cierta cantidad de puntos para subir de nivel una vez concluidas las misiones tendrás que esperar cierto tiempo para que éstas se restablezcan sin embargo puedes acelerar el proceso al tocar el botón de actualizar esto te permitirá recetar por completo el campamento en segunda instancia tenemos los artículos que nos dan experiencia al usarlos por ejemplo tenemos la receta de cocina revistas y los libros polvorientos la experiencia brindada por ellos también dependerá de tu nivel así que es recomendable que los acumules y cuando ya tengas los suficientes o estás por cambiarte de base los leas todos como tercera instancia tenemos los combates otra forma de subir de nivel pero no voy a decir que rápida porque les estaría mintiendo pero si es una forma lenta y paciente de hacerlo y no solo eso sino que también beneficioso por la utilidad de los restos del enemigo la experiencia obtenida por cada combate dependerá del tipo de enemigo al que nos querramos enfrentar y obviamente también va a depender de tu nivel enfócate en eliminar a la bestia que te dé más experiencia y que sea fácil de eliminar claro y ten presente que solamente podrás enfrentarte 10 veces contra un tipo enemigo esto hasta que se vuelva a reaparecer que por lo general es más o menos como un mes de juego y en cuanto a la cuarta instancia tenemos la manera más rápida de subir de nivel pero ojito es rápida pero muy costosa así es chicos me refiero a la creación de objetos muchos de ellos te brindarán una cierta cantidad de experiencia al ir creando los unos son medianamente baratos mientras que otros son exageradamente costosos la única manera de poder aprovechar esta mecánica para subir rápido de nivel es que tengas un amigo veterano y de confianza que te ayude con los kits para la creación los objetos que yo recomendaría crear serían algunas de las medicinas el licor de manzana la aguja de coser y listo de aquí en adelante ya depende de ti en analizar que puedes crear o que te sientes hablar con un amigo para que te ayude con este tema en síntesis ya no hay atajos fáciles para subir de nivel a menos que dependas de alguien más ahora debes confiar en tu paciencia en tu perseverancia y en las ganas de seguir jugando enfócate en las misiones de campamentos de supervivientes caza animales o bandidos y ve explorando disfruta al máximo el contenido del juego así que ánimo subir de nivel llevará su tiempo pero no será imposible y esto vendrá haciendo todo el momento chicos que haces tú para ganar experiencia conoces otra forma de subir de nivel rápidamente házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios los leería todos si te gustó el vídeo regálame un like y compártelo con un amigo si eres nuevo y aún no te has suscrito por favor hazlo me estarías ayudando muchísimo muchas gracias por ver el vídeo y mil gracias a los colaboradores del canal también los que comentan y dan like mi más sincero respeto para ustedes sin nada más por agregar nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.